Porque seguimos, encantando tu corazón, agrupación, tierno, encanto, José Paz, Inspiración Total. Dices que nuestro amor ya se terminó, veo en tus ojos la tristeza, amor, será como tú quieras, así será. Se acabó nuestro amor, nada queda ya, si quieres irte, vete ya, solo vete sin mirar atrás, que tú me dejarás el corazón por la mitad. Tanto tiempo te di, mi vida perdí, pero al fin comprendí, que no eras para mí, Cantinera por favor, trae más licor, que solo con el alcohol, calmaré este dolor. Cantinera, tú que sabes de mi tristeza y mi dolor, dame una más, tal vez así la puedo olvidar. Ander y Lenin, por siempre y para siempre. Dices que nuestro amor ya se terminó, veo en tus ojos la tristeza, amor, será como tú quieras, Así será, se acabó nuestro amor, nada queda ya, si quieres irte, vete ya, solo vete sin mirar atrás, Que tú me dejarás el corazón por la mitad. Tanto tiempo te di, mi vida perdí, pero al fin comprendí, que no eras para mí, Cantinera por favor, que no eras para mí, que no eras para mí, Cantinera por favor, trae más licor, Que solo con el alcohol, calmaré este dolor. Javiura George Music